¿Los aventistas son los únicos preocupados por el nacionalismo cristiano? Descubramoslo hoy en el Ojo Profético. Tengo un ritual para cada vez que publico un video. Es algo así. Abro el video, dejo que se reproduzca todo para verificar que todo esté bien, que no hay errores. Y luego, si todo se ve bien, lo hago público. Entonces le doy pulgar arriba para que el algoritmo de YouTube sugiere el video. En fin, desde que publiqué el video del Ojo Profético acerca del nacionalismo cristiano, empezó a suceder algo interesante por primera vez desde que empecé en YouTube. Me empezaron a aparecer videos sugeridos de personas que estaban muy, pero muy preocupadas por el crecimiento del nacionalismo cristiano y el peligro que supone a la libertad religiosa. La cosa es que la mayoría de videos no son hechos por aventistas del séptimo día. Son hechos por otros cristianos y en algunos casos por personas que no son cristianas. Me ha parecido muy intrigante y emocionante porque en su mayoría están en lo cierto en cuanto a sus inquietudes. Quiero que ustedes mismos lo vean. Estamos aquí para hablar de este libro que acabas de publicar, Idolatría Estadounidense. Cómo el nacionalismo cristiano traiciona al Evangelio y amenaza a la iglesia. La gente ve que uno no necesariamente se va del cristianismo. Hay expresiones del que se oponen y enfrentan a ese nacionalismo cristiano que solo tiende a beneficiar a un grupo en particular. Los esfuerzos de enmendar la constitución para que incluya el nombre de Jesús y de declarar la nación como cristiana serían inútiles. El Partido Republicano desempeñará un papel importante en las elecciones del 2024. Tenemos republicanos notables que se identifican como cristianos nacionalistas. Lauren Boeber está haciendo un llamado para que literalmente se disuelva la separación de iglesia y Estado. Esa no era la intención de nuestros padres fundadores y estoy cansada de esa basura de separación de iglesia y Estado. Eso no está en la constitución. Estaba en una asbestosa carta y no significa nada de lo que dicen. Y todo esto es la razón por la que algunos dicen que el movimiento es la mayor amenaza frente a la libertad religiosa del país. Le dijo esto a un simpatizante. Hasta allí llega este mito de la separación de la iglesia y Estado. Así es. Y esa es la misma posición de Michael Perutra, nominado republicano de Maryland para fiscal general. Ha asumido desde al menos el 2014 cuando dijo que la separación de iglesia y Estado es, citó, la gran mentira. Y añadió, no puede haber separación entre Dios y el gobierno porque él, en mayúscula, lo creó. Entonces, ¿qué piensa? En mi opinión todo está ahí. Las preocupaciones por la separación de iglesia y Estado, por las leyes de libertad religiosa, las discusiones sobre la constitución, todos los principios que encontramos en el conflicto de los siglos son resaltados por esta gente que no es adventista. En algunos casos, como dije, no son ni siquiera cristianos y aún así predican los principios del mensaje del tercer ángel, si te darse cuenta. Noté esta tendencia hace tres años después de los eventos del 6 de enero del 2021 cuando unos protestantes arremetieron contra el Capitolio. La gente todavía habla de eso hoy. Aunque al principio la gente veía esto y se preocupaba por Donald Trump, yo veía esas escenas en mi televisor y inmediatamente vi los letreros y las camisas en esa multitud que decían cosas como Jesús salva, Jesús es mi salvador, Trump es mi presidente, de pie por la bandera y de rodillas por la cruz. Voy a hacerles muy claro en lo que respecta a la izquierda y a la derecha, republicanos y demócratas. Tengo la misma cantidad de, no digamos que desdén, más bien desagrado por ambos lados. Pero el enfoque principal es que fue claro que hasta cierto punto hubo un elemento religioso en esa multitud. Algo estaba cocinándose. Y si están interesados, pueden verlo en el primer episodio del Ojo Profético del 8 de enero del 2021 titulado El asalto al Capitolio a la luz de Apocalipsis 13. También en otro episodio del Ojo Profético del 23 de mayo del 2021 titulado ¿Por qué los ateos y los aventistas están de acuerdo en la separación de iglesia y Estado? Este es el punto de todo esto. Eventualmente, todo hombre, mujer y niño de la Tierra va a reconocer lo sobrenatural y la existencia de Dios. Pero no de cualquier Dios. Van a reconocer al cristianismo como la religión verdadera independiente de la religión a la que hayan pertenecido, lo cual incluirá también a los ateos y agnósticos. Así es, incluso los ateos que no creen en Dios van a reconocer lo sobrenatural y eso sucederá de una de dos maneras. Hasta cierto punto podemos tener una función en la forma en que esto suceda en términos de cómo la gente acepta lo sobrenatural y a Dios. La primera manera en que sucederá está descrita en Apocalipsis 13 y 16. Vamos a echar un vistazo rápido a estos versículos para entenderlo. Primero, Apocalipsis 13, versos 13 y 14 dicen Y hace grandes señales de la manera que aún hacen descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engañan a los moradores de la tierra por las señales que le han sido dado a hacer. Luego Apocalipsis 16, versos 13 y 14 que dicen Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí lo tienen. El panorama descrito es que eventualmente el mundo va a ser inundado de milagros de señales y prodigios pero esos milagros no van a ser producidos por el Espíritu Santo por el contrario van a ser producidos por espíritus inmundos a maneras de ranas van a engañar e incluso sucederán delante de los reyes de la tierra es decir de los líderes tanto de los que creen en la existencia de Dios como de los que no. Ambos grupos serán engañados por los milagros del enemigo pues el diablo se transforma en ángel de luz. El libro del conflicto de los siglos lo dice así y la medida en que el espiritismo imita más cerca al cristianismo nominal de nuestros días tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno Satanás mismo se ha convertido se manifestará bajo la forma de un ángel de luz por medio del espiritismo han de cumplirse milagros los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables y como los espíritus profesarán creer en la biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia su obra será aceptada como manifestación del poder divino así como lo escucharon prodigios innegables. Jesús dijo que estas señales y prodigios engañarían si fuera posible a los mismos elegidos lamentablemente la mayoría de los que se enteren de la existencia de Dios a través de estas señales y prodigios serán engañados recibirán la marca de la bestia y perseguirán a los que se negaren a recibirla. se nos dice merced a los dos errores capitales el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo Satanás prenderá a los hombres en sus redes esto pasará y las semillas están siendo esparcidas en este momento veamos el adelanto recientemente lanzado de un documental en el que se habla sobre la vida después de la muerte lo primero que sucede se llama experiencia extracorporal donde llegan a un sitio de belleza exquisita muy a menudo ven una luz ven parientes que lo reciben la primera persona que vi fue mi abuelo viajaba como un cohete derecho hacia arriba Dios mío estoy vivo pero no todas las experiencias cercanas al amor de son buenas el 23% de personas tienen experiencias infernales yo vi un túnel negro estaba cayendo no estaba asustado sino aterrorizado solo había oscuridad devuélvanme no pertenezco aquí escuché una voz antes de despertarme todavía tienes un propósito en la tierra yo era muy escéptico nunca me sentí viva y luego muerta me sentí viva y luego más viva tenemos registros cerebrales completos de cerebros humanos en proceso de muerte aunque estaban inconscientes eran capaces de dar evidencia demostrable ella describió cosas que no debería conocer eso no está bien ¿quién no se sentiría misticado por esta pregunta? ¿qué pasa después de morir? esto realmente muestra que hay vida después de la muerte soy Don Piper morí el 18 de enero de 1989 un camión se le atravesó al tráfico estaba lloviendo me atropelló y me mató desde el 2001 la cantidad de personas que dudan de la existencia de vida después de la muerte se ha casi que duplicado pero nuestra película After Tank puede ayudar a cambiar eso juntos podemos entregar un mensaje de esperanza de que hay vida después de la muerte como pueden ver el enemigo no está jugando ¿por qué deberíamos nosotros? ¿por qué no deberíamos estar compartiendo activamente la verdad sobre estas cosas? con eso de compartir en mente quiero compartir es la otra manera en que la gente de otras creencias y no creencias será convencida de lo sobrenatural y de la existencia de Dios no solo de la existencia de Dios sino de la existencia del Dios verdadero hay otra manera de brindar evidencia innegable de lo sobrenatural y de la existencia de Dios y es muy importante que adoptemos esta obra antes de que el diablo tenga la oportunidad de engañar a los hombres para que reciban la marca de la bestia esa manera está descrita en Apocalipsis 10 donde se nos da una parte muy importante de nuestra misión que es profetizar de nuevo delante de muchas gentes naciones lenguas y reyes ¿por qué Dios nos dio esta instrucción? ¿por qué es tan importante la profecía especialmente en este momento de la historia de la tierra? dejaré que Dios hable por sí mismo ya que él profirió un desafío a todos los demás dioses y a la gente que rechaza su existencia dice alegad por vuestra causa dice el Señor exhibí vuestro fundamento dice el rey de Jacob traigan y anunciemos lo que ha de venir digamos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir darnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses o a lo menos hace bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos he aquí que vosotros sois de nada y de vuestras obras de vanidad abominación el que os escogió ahí Dios dice que la evidencia de su existencia está arraigada en su conocimiento del pasado el presente y especialmente el futuro por eso el Señor Jesús con esta misma idea en Juan capítulo 13 y 14 declaró de forma enfática desde ahora os lo digo antes que se haga para que cuando se hiciere creáis que yo soy en otras palabras el Señor dijo que Él habla como Dios y lo que Él habla sucederá en el futuro y que esa es la evidencia de que Él es que es el término que usó para sí cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre y Él dijo yo soy la profecía es evidencia de que el Señor es Dios y de que Cristo es Dios y es esa evidencia la que Él escogió en ese momento de la historia de la tierra con toda su variedad de religiones y todo su ateísmo y agnosticismo es la profecía la que puede convencer al no creyente de que el Señor es el Dios verdadero y que puedan confiar en Él de manera segura por eso hacemos lo que hacemos para presentarles la verdad a los no creyentes antes de que el diablo tenga la oportunidad de convencerlos mediante sus métodos para demostrar esto quiero que vean este video del programa de Oprah Winfrey de hace más de 15 años eso fue un documental acerca de Juan de Dios el doctor Jeff Rediger viajó a Brasil igual que Susan Casey con quien hablamos antes el doctor Rediger viajó con un escéptico definitivamente un escéptico ¿cierto? pues usted estaba tratando de descubrir lo que creía que era verdad detrás de la forma controvertida de sanar de Juan de Dios pero cuando llegó allí ya no sabía en qué creer veamos la mayoría de sanaciones no involucran contacto físico el doctor Rediger un profesor universitario de psiquiatría con una maestría en divinidad fue a Badianía para verlo por sí mismo la mayoría de cirugías que hace o que él llama cirugías invisibles las hacen los espíritus en la gente que hay en la habitación nuestra meta es recopilar los informes de laboratorio los exámenes radiológicos y las fotos de las personas que dicen que fueron sanadas físicamente queremos ver si los informes corroboran eso solo queremos saber si esto es cierto si lo es entonces sería algo que destruiría mi manera de ver el mundo pues significaría que hay cosas que suceden que no se explicar el doctor Rediger pasó tiempo en la habitación de sanación en la casa donde se realiza la mayor parte del trabajo de Juan de Dios entonces empecé yo mismo a meditar recuerdo ver por el ojo de mi mente algunas personas rodeadas de luz blanca era muy intenso y sabía que las cosas estaban bien que las cosas realmente eran puro amor que todo está conectado eso pasó como en 5 minutos luego todo acabó entonces algo inexplicable pasó ¿tienes algo ahí? uy no sé no tengo idea ¿eso qué es? debe ser la cirugía ¿tú crees? ¿en serio? sí fue por ese lado tal vez si me hicieron una cirugía invisible en esa habitación no sé sí, sí, sí me da un poco de miedo no sé cómo entender esto me asusta ¿no te sientes violado? ¿te sientes al mando? no, no, no me siento al mando creo que por eso tengo miedo tal vez nada que se coagula sé que no tengo ningún problema de sangrado entonces por favor explica qué pasó allí ¿eso qué fue? ¿ibas por la calle y empezaste a sangrar? no tengo idea de qué pasó allí eso cambió todo en mi vida pero realmente no lo entiendo creo que eso fue hace 7 años creo todavía no lo entiendo lo que acaban de ver lo que acaban de ver fue a un escéptico cuya mentalidad cambió en un instante tras estar cara a cara con solo un milagro esto es exactamente lo que va a suceder en el futuro por esto es que necesitamos alcanzar a los cristianos y a los no cristianos pues no entienden todo el panorama ni hacia dónde va todo esto no entienden que muy pronto las señales y milagros van a llevar a la gente a tumbar la barrera que separa a la iglesia del estado y a implementar una ley dominical los cristianos y los no cristianos que están sonando las alarmas por el crecimiento del nacionalismo cristiano saben que algo malo está sucediendo saben que esto no está bien entienden algo de eso pero no lo entienden del todo la mayoría de ellos no saben que el mensaje que está proclamando ahora ha sido proclamado por los aventistas por más de 100 años desde 1888 cuando el senador Blair intentó pasar una ley dominical y cuando A.T. Jones defendió la causa de la libertad religiosa pues vio el peligro de la imposición de las leyes dominicales en ese entonces en esa época no lo llamaban nacionalismo cristiano pero si era nacionalismo cristiano solo que ahora le pusimos otro nombre pero es el mismo problema tratar de regresarle a este país a Dios como ya dije hay otros aparte de los aventistas que ven lo que está pasando pero no entienden del todo lo que ven así como otros que están activamente tratando de legislar el descanso dominical no entienden plenamente lo que están haciendo eso lo podemos leer en el libro testimonios para la iglesia volumen 5 dice Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los posteros días a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira aquellos a quienes se les ha anunciado los sucesos que le esperan no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la tormenta venidera consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación hemos de ser como hombres que aguardan a su Señor no en ociosas expectativas sino trabajando fervientemente con fe inquebrantable no es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia mientras los hombres están durmiendo Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no tenga misericordia ni justicia el movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia donde tiende la corriente que se hace sentir por debajo espero que hayan entendido eso los líderes esconden el fin verdadero y la mayoría de gente involucrada en estos movimientos no tiene idea de lo que hace simplemente van con la corriente pero Dios ya reveló lo que está pasando y hacia donde va y cuando los cristianos judíos musulmanes hindúes ateos agnósticos y cualquier otro que sean sinceros vean eventualmente que la libertad religiosa les está siendo quitada cuando vean las amenazas de la persecución y empiecen ellos mismos a sonar las alarmas como ya muchos lo hacen también verán otra cosa verán un grupo de gente que ha estado profetizando esto por más de 100 años y en esto verán que las profecías y las evidencias en los libros de Daniel y Apocalipsis son ciertas verán que los libros como el conflicto de los siglos que explican las profecías de Daniel y Apocalipsis también son ciertos verán que Dios ciertamente tiene un pueblo para el final que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús que es el Espíritu y la profecía los sinceros de corazón escucharán el llamado de abandonar los sistemas falsos de creencias y no creencias que existen en el mundo y se pondrán de lado de la verdad la misericordia y la justicia esta idea es la que debiera motivarnos e impulsarnos para continuar nuestra obra incluso cuando los burladores se paren en la muralla y digan que los adventistas estamos engañados en nuestra interpretación profética de que todo esto apunta a una pérdida de libertad religiosa en la forma de una ley dominical nunca duden ni por un instante del mensaje que hemos predicado sobre Daniel y Apocalipsis la gente que ni siquiera conoce ese mensaje está empezando a verlo esto seguirá aumentando a medida que el tiempo avance debemos continuar debemos alcanzar a los creyentes y no creyentes antes de que sean alcanzados por los milagros de los espíritus inmundos esa es justamente nuestra intención si quieren ser nuestros socios en esta obra los invito a que vean los videos de nuestro canal Valley Rison y que empiecen a compartir los videos de la serie Question Everything con gente de otros creedos que tengan preguntas sobre religión y la existencia de Dios esta serie llevará a los creyentes y no creyentes a un viaje del ateísmo al aventismo pasando por todo lo que hay en medio por la gracia de Dios creo que la fe de ustedes también será fortalecida al edificar o reedificar el cimiento de su fe si fueron bendecidos por este ministerio entonces los invito a que sean nuestros socios y compartan estos videos con otros e interactúen con los videos mediante un me gusta y la participación en la sesión de comentarios ya que eso de verdad ayuda a que el mensaje llegue a una audiencia más amplia si no quieren apoyar este ministerio entonces recuerden darle click dos veces al botón de pulgar abajo para que de verdad muestren su inconformidad ya verán por qué cuando le den click dos veces por favor tengan en cuenta que el máximo propósito de la profecía es dirigir a las personas a Jesucristo para que puedan creerle a su palabra creerle a él y obtener acceso a la vida eterna Dios los bendiga y por favor recuerden mantener el ojo propósito ¡Suscríbete al canal!